Hoy hubo pues en la puerta de la Casa Blanca una pintoresca protesta y el presidente García tuvo que ingresar por el lado lateral para evitar. ¿Quién estaba encabezando esta protesta? Era Corianca Kilcher, esta Pocahontas peruano-germana, que protestó precisamente por el tema de la defensa del líder amazónico Alberto Pizanco. Pero veamos este informe. Ha sido abrir su economía, convocarme... Mientras Alan García y Barack Obama estaban reunidos, un grupo de activistas pro derechos indígenas protestaban en las afueras de la Casa Blanca. La actriz coreanca Kilcher se embadurnó el cuerpo de pintura negra y se encadenó a una de las rejas de la Casa Blanca. Está vendiendo la selva, la está vendiendo la selva a las transnacionales y eso, yo como peruanos hoy estoy en contra de eso. Está malogrando todo el medio ambiente, que es el hábitat de todo el planeta, si se quiere, lo están destruyendo. El servicio secreto de los Estados Unidos, que tuvo que utilizar sierras eléctricas para lograr desencadenarla, la detuvo a ella y a su madre, que intentó defenderla. Hasta el momento se desconoce su situación legal. Amazon Forest, no por sale. Amazon Forest, no por sale. Amazon Forest, no por sale. Bueno, en realidad era una pequeñísima protesta, pero se estaba cocinando en los últimos días allá en Washington y, bueno, aparentemente pues no están muy bien informados. Y en otras informaciones, vamos a contarles que...